Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de mi casa a tu cocina. Mi nombre es Susy y hoy vamos a hacer un delicioso guiso que es el mole de olla. Lo primero que vamos a hacer es cocer la carne. En agua hirviendo vamos a poner la carne. Aquí yo tengo codillo que tiene un pedacito de huesito de tuétano. Le da mucho sabor. Y este otro lado es pulpa de cerdo. Traten de encontrar un huesito de tuétano ya que le da mucho sabor a la carne. Y pondremos a cocer la carne con cebolla, ajo, elote y esto se le llama choconostle. Es una tuna que nos da el nopal pero es ácida. Y le da un sabor delicioso al caldo. El choconostle se parte de esta manera al igual que las tunas. Cortamos las orillas, damos un corte aquí para quitar lo que es la cáscara, la piel y sacamos lo que es el choconostle. El choconostle lo partimos por la mitad. Con una cuchara le sacamos todos los huesitos. Vamos a partir en pedacitos largos. Vamos a cortar en trozos lo que es el elote. En trozos del tamaño que ustedes deseen. Y para condimentar nuestro caldo vamos a usar una ramita de paso. Tanto podemos hacerlo en una ollita honda y cocinarlo durante aproximadamente dos horas para que quede suave la carne. Nosotros en esta ocasión lo voy a hacer en la olla express. Ya está hirviendo el agua, vamos a poner la carne para que se selle y no pierda todos sus jugos. Aquí pondremos el elote, pondremos el trozo de cebolla, el ajo, el choconostle y la ramita de pasote. Vamos a taparla. Esperemos a que suene. Bajamos el umbra mínimo y 40 minutos. En lo que se coce la carne vamos a hacer el adobo que lleva el caldo. Un pedazo de cebolla, un ajo, dos jitomates y en esta ocasión pondremos chile guajillo y chile ancho. El guajillo queda muy rojo y el ancho es un poquito más oscuro el rojo. Los chiles ya los limpie, ya no tienen las semillas. Con un poquito de aceite, primero la cebolla y el ajo. Y lo iremos pasando a agua caliente. La vamos a sacar. Pondremos los chiles que no se quemen, solo que se doren ligeramente. Ya quedaron los chiles. Vamos a sacarlos y a ponerlos en el agua caliente para que se suavicen y poderlos licuar. Y pondremos el jitomate. Ya queda listo el jitomate. Pondremos todo junto con los chiles. Y esperaremos un poco a que se remojen los chiles sobre todo. Y se enfríe para poderlo licuar. Quedó lista la carne. Le vamos a quitar la hierbita y vamos a ver como quedó primero la carne. Ya se deshace totalmente. Vamos a sacarla para poner todo el caldo en una ollita. Estoy sacando los elotitos y el trozo de cebolla que pusimos. Ya se enfrió. Vamos a vaciar los chiles. Y cebolla, ajo y jitomate. Y los vamos a licuar. Lo vamos a colar. Y todo esto que nos queda, se lo vamos a quitar. Lo vamos a poner a que se refría un poquito. Aquí ya se está refriendo. Ya está listo. Ya cambió de color. En verduras, vamos a cortarlas en trozos grandes. Papa, zanahoria, ejotes, calabaza y chayote. Ya tenemos el caldo aquí. Le quitamos un poco de grasa. Como no le hemos puesto sal a nada, le vamos a agregar un poquito de sal. Y las verduras que vamos a ir poniendo son las más duras. Los ejotes y las zanahorias. Unos 10, 15 minutos y pondremos otra verdura. Ya pasaron 15 minutos. Ya pusimos lo que es el chayote y la papa. Lo dejaremos otros 10 minutos y pondremos por último la calabaza. Pasaron 15 minutos y pondremos nuestra última verdura que es la calabaza. Esperaremos a que coza todas las verduras. No que queden muy blanditas, que queden firmes pero cocidas. Ya quedan listas nuestras verduras bien cocidas. Aquí podemos dejarlo en blanco para los niños. Que yo voy a sacar una parte para dejarlo en blanco. Y lo demás lo haremos con el mole o el adobo que hicimos. Para hacer el mole de olla. Aquí ya dejé una cantidad para niños. Y a este caldo le pondremos el adobo que hicimos. Pondremos la carne para que se caliente con los celotitos. Y serviremos en cuanto esté caliente la carne con los celotitos. Ya quedó listo. Vamos a servirlo. Un pedacito de calabaza. Uno de papa. Un pedazo de chayote. Unos de zanahoria. Un trocito de carne con tuétano. Vamos a ponerle caldito. Mmm. Esto está riquísimo. Y vamos a agregarle un poquito de limón. La carne se está deshaciendo totalmente. Muchas gracias por haberme acompañado otra vez a hacer este delicioso mole de olla. Nosotros decidimos qué tipo de carne usamos. Pollo, puerco, res. Vamos a probarlo. Mmm. Mmm. Esquisito. Los invito a suscribirse. Así me ayudarán con el canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.